¡Cocinando con María! Bueno pues aquí estamos ya preparados para disfrutar de la piscina panizada acompañada del espagueti y la ensalada vamos a ver si Reina lo preparó bien aquí al lado tenemos la mamá, también está probando que es la mamá del modelo ahora sí como quien dice así que saludos a todos los que nos miran los que nos siguen apoyando con Cocinando con María y bueno pues vamos a probarlo si quiere acompañarla con un rico guacamole lo puede acompañar lo puede acompañar con un rico guacamole aquí está ¿cómo se comen? ¿con la boca? sí, hasta mi mamá me da bullying aquí a un lado tenemos un guacamole ¡Cállate niño! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! ¡Cállate tú! bueno pues este vamos a probarlo a probarlo ¿cómo se come? la ensalada pues con el tenedor la ensalada con el tenedor prueba la ensalada prueba la ensalada probamos la ensalada delicioso el espagueti ahora el espagueti vamos a probar los chiles guacamole con la pechuga empanizada ¿verdad? ayúdate están dulces está muy suavecita la pechuga está muy suavecita la pechuga vamos a ponerle un poquito de guacamole wow y ahora igual como dijo Roberto Junior hay pa' toro le faltó limón ¿eh? un limón ayúdanta por favor trae un limón un limón un limón por favor muy mal servicio en este restaurante bueno pues ya tenemos aquí el limón ya saben que no falta el limón vamos a ponerle limón y lo hacemos tipo taco volvemos un poco un poco estás comiendo delicioso cocinando con maría lo que está haciendo mi tía es la palla la palla está probando también deja de comer deja de comer niño ay este este hidrante del chile bueno este bueno pues ya ahí quedó suscribanse digan que me gustó Y saludos a toda la gente que nos sigue visitando En este canal de Cocinando con María Y hasta la próxima A ver todos ¡Cocinando con María! Hasta la próxima Y digan